Si nosotros no tomamos agua nos vamos resecando, de ahí el envejecimiento, las células se vuelven como un agua pasa. Entonces, si esas células se van resecando, se van envejeciendo, van perdiendo esa turgencia, esa humectación, esa tonicidad, la elasticidad, la flexibilidad, le dan los líquidos del cuerpo. Esos son como el lubricante, la humectación que tiene el cuerpo la hace el agua precisamente. ¿El agua qué lleva? El agua lleva oxígeno, lleva hidrógeno, lleva sustancias nutritivas, lleva minerales. Fíjense que ahora, antes no nos vendían el agua, pero uno llega a los supermercados y encuentra un supermercado lleno de todas las formas comerciales del agua, todas las industrias de agua que hay en el mundo ahora. ¿Por qué? Porque se necesita agua. Y cuando uno mira a las personas dice, uy, le falta agua, mira el cabello como está raro, reseco, está agueltonada, los ojos no brillan, no hay claridad, la piel está totalmente seca, deshidratada, las uñas se van resquebrajando, el sistema digestivo va perdiendo. Toda la capacidad de absorción y asimilación de nutrientes, porque la comida que llega se va endureciendo, se va impactando, se va pegando a los pliegues intestinales y el movimiento peristáltico del cuerpo se hace más dificultoso. Porque si llega la comida, ¿cómo se traga? Imagínense que la saliva produce nomás cuatro tazas al día de saliva. Uno está produciendo saliva y está haciendo un refluo de saliva permanente para poder masticar los alimentos. ¿Cómo se traga el alimento? Por eso se habla de beber los sólidos. Imagínense la masticación con la saliva que estamos produciendo inmediatamente, se recibe el estímulo del alimento. Ahí empieza a refluir y a bajar esa comida hasta el estómago. Y si el estómago no tiene el suficiente jugo gástrico que se hace con agua, pues no vamos a tener cómo digerir esos alimentos. Llega el colon. El colon es un reservorio de agua. Y el agua se necesita para que esa fibra dietaria que se va a colon, porque es el material indigerible que va a salir, tiene que armarse con gran volumen y el volumen se lo da el agua para hacer una buena masa fecal y que ese bolo alimenticio que no fue utilizado salga como material de desecho. Pues imagínense los problemas de constipación y de estendimiento que tienen la gente. Son impresionantes, claro. Hasta 15 días. Me gustó muchísimo lo que usted hizo y fue precisamente hacer esa transición entre lo que vemos exteriormente en las personas cuando les falta líquido, cuando no se están cuidando bien, y luego va a la parte interna y ahí podemos explicarnos muchas cosas. Los consejos son bien interesantes, así que voy a entregarles un teléfono para que puedan conversar de una forma ya particular con la doctora Lucy Hoyos. 340-6700. 340-6700. Vamos a una pausa y ya estamos con ustedes. Muy bien, señores. Estamos de regreso. Hoy estamos recibiendo muchos buenos consejos. La doctora Lucy Hoyos, dietista y nutricionista, que nos acompaña el día de hoy, pues nos ha hecho caer en cuenta. Tiene que ser más conscientes de cuidarnos, de que tenemos un país maravilloso y un planeta que lo es de la misma forma, pues que está dotado por Dios con todo lo que necesitamos, con todo absolutamente natural. Productos que van a mejorar nuestra salud. Tenemos el agua, que pues es indispensable, de lo cual estábamos hablando. Pero también me gustaría mucho poder dar consejos a todas las personas que nos están acompañando en este momento. Ya habíamos hablado un poco de estos productos y seguramente los que tenemos aquí en la mesa y seguro que muchas personas que nos están viendo dicen, bueno, quizás para mí no sea tan fácil conseguir algún fruto que está al otro lado de Colombia que me serviría muchísimo de acuerdo con el libro. Pero yo supongo que entre estos productos encontramos soluciones. Lo que usted nos decía, otras mamás se verán beneficiadas porque no es tan fácil hacerle comer a los niños una gran cantidad de frutas al desayuno como quisiéramos o de verduras al almuerzo, como nos gustaría. Empezando porque hoy los niños almuerzan en su mayoría en el colegio y no estamos, pues realmente nos dicen que están almorzando, pero no sabemos si lo comieron o no. Así que estos productos creo que representan una solución bien interesante para nuestros televidentes. Hablemos nuevamente de ellos para tener claro en qué nos van a aportar cada uno. Bueno, seguro las personas que nos acompañan dicen, mire, ese me hace falta a mí o todos me hacen falta a mí. Bueno, Claudia, yo creo que es muy importante saber que hay probióticos en medio acoso cuando los niños no pueden consumir leches o leches acidificadas como los cúmulos, yogures. ¿Por qué? Porque no tienen la enzima lactasa, que es la que desdobla la lactasa. Y cada día la intolerancia es mayor. Mayor, entonces presentan más llenura, más distensión abdominal, más gases, más problemas digestivos con productos probióticos de base láctea. También tenemos algunas situaciones difíciles con problemas digestivos de diarrea o estreñimiento por parásitos. Y entonces, pues hay que dar las antes suaves, como la fibra dietaria, como el polen, que es un buen lazante. Cuando hay acidez, cuando hay ulceraciones, cuando hay heridas, cuando hay problemas a nivel intestinal, el reflujo, esa pirosis, ese ardor a nivel del estómago, el ardor que es tan fastidioso y que es tan torturante, pues está la sangre grado, están los tés verdes, está la clorofila, está la fibra para formar buena masa fecal y poder hacer eliminaciones diarias que son tan importantes porque la intoxicación alimentaria hace que tengamos muchos problemas. Cuando estamos intoxicados, hay que hacer una purificación, una limpieza, una depuración de todo el organismo. Entonces, es importante hacer esos complementos nutricionales. El consumo de agua es importantísimo. El consumo de clorofila. Las mamás pueden hacer clorofila, por ejemplo, con los payitos, las coles, hacer clorofila en la casa con los vegetales. Y cuando los niños no quieren tomar clorofila, ya la industria naturista ofrece clorofila natural. Hecha con sabor a menta, a anís, a hierbabuena, a manzanilla, a hierbas muy frescas. Entonces, una cucharadita de clorofila para los niños. Primero, les neutraliza la acidez. Cuando hay mucha acidez, el pH está absolutamente irritando todo el cuerpo. Entonces, hay que alcalinizar el cuerpo. Entonces, la clorofila alcaliniza el cuerpo. Hay que tomar gel de sábila. La caléndula es excelente. El carbón vegetal. El polvito este de la arcilla, la arcilla coloidal. Está el propóleo que ayuda muchísimo a neutralizar mucho el cuerpo y a cicatrizar. Ya cuando hay heridas a nivel de la mucosa intestinal o del colon. Los problemas de colon son muy graves. Como tú decías, vamos llegando a hacer cánceres de colon, que es muy frecuente ahorita el cáncer de colon. Entonces, es importante consumir sangre grado. La sangre grado cicatriz, es analgésica, es desinflamatoria, es descongestionante. Hay cúrcuma. La cúrcuma a la raíz de azafrán que en el Amazonas hay en cantidades de raíz de azafrán. Esa raíz sirve para todas las inseraciones del cuerpo. Está el jengibre, que es un tónico digestivo excedente. Hay el ajo, la uchúbaco, es un gran...